Íntimamente relacionado con la nota que acabamos de hablar, se presenta el tema de la alfabetización digital. Un tema que pertenece a la Agenda 2030 y que promueve una mejor calidad de vida, el uso de tecnologías y el respeto por los derechos humanos. Veamos la siguiente cápsula. La pandemia de la COVID-19, que irrumpió en nuestras vidas en 2020, puso en evidencia, más que nunca, la vulnerabilidad en la alfabetización digital. La lacuna en el acceso y uso de tecnologías, bien como en la adquisición de competencias esenciales para actuar en el mundo actual, afecta a muchas jóvenes y jóvenes. También es un desafío para los adultos, que necesitan aprender nuevas habilidades en un ambiente más virtual y interconectado. Todo ello hace más necesario que nunca apostar por sistemas que respondan a las necesidades educativas y laborales de la Iberoamérica de hoy y del mañana, bajo la guía que marca la Agenda de Educación 2030. No dejar a nadie atrás. Para construir juntos este nuevo modelo, a Organización de Estados Iberoamericanos apresenta su Programa Regional de Transformación Digital en la Educación. Con el objetivo de impulsar la digitalización y flexibilidad en los sistemas educativos y el desarrollo de competencias. Onde híbrido no significa apenas la combinación de virtual y presencial. Un programa que promueve metodologías activas de enseñanza y el uso de nuevas tecnologías. Onde aprendizajes son baseadas en aquisición de experiencias. Y que se apoya en alianzas público-privadas para hacerlo realidad. La amplia experiencia de 72 años de trabajo en la Iberoamérica, juntamente con su extensa y intensa red de alianzas con atores chaves de la región, y su capacidad de diálogo político, hacen de la OEI la organización más bien preparada para liderar la innovación educacional en la región. Ha llegado el momento de que nadie quede atrás. Na OEI, hacemos la cooperación acontecer.